Una de las incertidumbres que ha tenido las personas con toda esta crisis bancaria en los Estados Unidos es, bueno, ¿qué pasa si un banco quiebra? ¿Qué va a pasar con mi dinero? JP Morgan Chase tiene más sucursales en los Estados Unidos que cualquier otro banco. Ahora, ¿sería Chase el mejor para ti? Eso lo vamos a estar hablando en un momento. Vamos a ver, Banco de América. Eliminó su cargo por fondos insuficientes. Redudo su cargo por sobregiro. Yo lo que te recomiendo siempre es que cada vez que alguien te quite un sobregiro, llames a estos bancos y lo discutas. Buen Fargo empezó a incentivar a sus trabajadores por reclutar personas que querían abrir cuentas nuevas y como ganaban buenos incentivos, te hacían hasta cuentas falsas y te duplicaban hasta cuentas sin que tú lo supieras. Y cuando se dieron cuenta, estaban demandando por una gran cantidad. Por eso perdió un poco de prestigio. Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de los bancos más grandes de Estados Unidos. Vamos a hablar de un artículo que tiene los 15 bancos más grandes de Estados Unidos, pero nosotros vamos a estar hablando más en detalle de los primeros 5 que estoy casi seguro que al menos usted debe tener una cuenta de banco en uno de estos primeros 5. Les voy a estar enseñando de qué forma yo tengo de una forma u otra cuentas de banco en cada uno de esos 5. Les voy a estar hablando de cuáles son los más seguros para que usted pueda depositar su dinero cuando han habido una de las crisis bancarias más grandes de Estados Unidos en toda la historia. Y bueno, una de las incertidumbres que han tenido las personas con toda esta crisis bancaria en los Estados Unidos es, bueno, qué pasa si un banco quiebra, qué va a pasar con mi dinero. Eso ha hecho que muchas personas han sacado dinero de sus bancos y han puesto dinero en los bancos más grandes. ¿Cuáles son los bancos más grandes? De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Lo único que te pido es que me dejes un like, te suscribas y me cuentes aquí en estos comentarios cuál de estos bancos, al menos de los 5 primeros bancos, cuál de estos tú usas si es que vives aquí en los Estados Unidos. Aquí te voy con los 15 bancos más grandes de los Estados Unidos y vamos a estar hablando en detalle de los 5 más grandes de los Estados Unidos. Bueno, en este artículo te habla de los 15 bancos más grandes. Este artículo fue escrito en mayo primero del 2023. Pero por supuesto, como estos artículos salen de todo lo que ha pasado como año vencido, entonces vamos a estar hablando de las estadísticas del año 2022. Dice que los 15 bancos más grandes de los Estados Unidos tienen un total combinado de 13.4 billones en activos al 31 de diciembre de 2022. Para comparar cuánto tienen estos bancos, te voy a explicar cuánto es la deuda de los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero tiene Estados Unidos en deuda? Este es un artículo de abril de 2023. Estados Unidos tiene 31.4 trillones en deuda. Miren para esto, las deudas de 1966, ya vemos cómo desde el 2000 empezó a ponerse más grande, pero no fue hasta el 2010. Es decir, me imagino cuando se terminó la crisis inmobiliaria más grande de Estados Unidos. Todos estos 15 bancos juntos tienen un tercio de la deuda que tiene Estados Unidos en estos momentos. Cada cierto tiempo hay cambios en este club ejecutivo. Los bancos más grandes intercambian lugares entre sí y los bancos más pequeños abandonan. Reemplazados por los rivales de más crecimiento, las funciones y adquisiciones también podrían desempeñar un papel en esto. Dice, una quiebra bancaria podría causar la consolidación como el primero de mayo de JP Mortgage Chase asumió todos los depósitos de Fair Republic Bank y casi todos sus activos. Fair Republic en la segunda quiebra bancaria desde Washington Mutual en 2008. Silicon Valley ha estado en las noticias por ser el segundo banco más grande en quebrar en la historia de los Estados Unidos y el primero en quebrar desde octubre del 2020. Era el decimosexto banco más grande de Estados Unidos según el total de activos. Signature Bank, el segundo banco en quiebra en el 2023 y la tercera quiebra más grande de la historia fue el banco número 29 más grande de los Estados Unidos según el total de activos el 31 de diciembre de 2022. Y bueno, aquí están todos los bancos más grandes de los Estados Unidos por activos consolidados según las últimas cifras de la Reserva Federal. Voy a mencionar los 15 pero voy a hablar en detalle un poquito más de los primeros 5. Yo por lo menos tengo de una forma u otra dinero envuelto en estos 5. Los 15 primeros bancos más grandes de Estados Unidos son JP Morgan Chase, Banco de América, Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bank, PNC, Financial Services, Truist Bank, Golden Sash, Capital One, Financial, TD Group, U.S. Holding, Bank of New York, Mellon, State Street, Citizen Financial, Fair Republic Bank, Morgan Stanley, Private Bank. Yo te voy a decir, conozco los primeros, ya los últimos nunca he escuchado. Por favor, si en tu estado existen estos bancos como más comunes, déjamelo saber en los comentarios porque lo que más te puedo decir que se conocen aquí en Las Vegas, Nevada, son los 6 primeros bancos y más bien el PNC, Financial Services, por lo menos yo lo conozco que es un poco popular en cuanto a bienes y raíces a la financiación de pago mensual de las hipotecas. Bueno, vamos a escuchar algunas curiosidades de los 5 primeros y bueno, el primero es JP Morgan Chase, Chase Bank es la división de banca de consumo de JP Morgan Chase. Chase tiene sucursales en los 48 estados y tiene más sucursales en los Estados Unidos que cualquier otro banco. Chase es el mayor. Ahora, ¿sería Chase el mejor para ti? Eso lo vamos a estar hablando en un momento. Vamos a ver Bancos América. Atiende alrededor de 67 millones de consumidores y clientes de pequeñas empresas en todo el mundo. Como muchos de los bancos más grandes, ofrece sólidas herramientas digitales que incluyen una aplicación móvil versátil. A principios del 2022, Bancos América eliminó su cargo por fondos insuficientes. Redudo su cargo por sobregiro, siendo una tendencia de la industria. Es decir, que cada vez están poniendo para que tú vayas a su banco y evitar menos conflictos. ¿Cuántas veces usted no se ha puesto bien enojado porque te cubraron un fee porque se te olvidó que qué sé yo? Es una tendencia ahora que ellos empezar a quitar esos cargos por sobregiro. Yo lo que te recomiendo siempre es que cada vez que alguien te quite un sobregiro, llames a estos bancos y lo discuta. Muchas veces de estos bancos te dan una oportunidad o una segunda oportunidad por infringir en una de las políticas que ellos casi nunca te lo dicen para que tú sepas, sino que te lo ponen en las letras chiquitas cada vez que tú firmas un contrato con ellos. El tercer banco en este momento por mucho tiempo fue Huelfargo, pero de hace un tiempo acá, Citigroup es una corporación global de servicios financieros. Su división de banca minorista tiene alrededor de 673 unidades en los Estados Unidos y más de 1.800 sucursales fuera del país. Los clientes de Estados Unidos también pueden acceder a más de 65.000 cajeros automáticos sin cargo. Fíjate que tienen más que Chase. Bueno, Citigroup tiene en activos 1.77 billones de dólares y su sede central es en Nueva York. Y aquí tenemos a Huelfargo. Huelfargo se fundó en 1852, uno de los bancos más bien. Huelfargo introdujo una aplicación de ahorros y una aplicación de banca móvil dirigida a su milenio. El banco ha cambiado de marca y se ha enfocado en reparar su relación fracturada con los clientes después de una serie de pasos en falso. Huelfargo en los últimos años fue tema de escándalo. Huelfargo empezó a incentivar a sus trabajadores por reclutar personas que querían abrir cuentas nuevas y como ganaban buenos incentivos, te hacían hasta cuentas falsas y te duplicaban hasta cuentas sin que tú lo supieras. Y cuando se dieron cuenta, estaban demandando por una gran cantidad. Por eso perdió un poco de prestigio, pero ha sido uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, sin duda. El quinto banco más grande de los Estados Unidos, US Bank Corp, es el holding bancario y la empresa matriz de US Bank. Lo que conocemos como el quinto banco comercial más grande por activos comenzó en 1863 como First National Bank of Cincinnati. US Bank tiene sucursales en más de la mitad de los Estados Unidos. Tiene como activos 585 mil 140 millones y su sede central queda en Minneapolis. Bueno, estos son los cinco bancos más grandes. Yo te voy a comentar cómo uso de cierta manera estos bancos. Yo en mi vida personal, por ejemplo, yo tengo tarjetas de crédito Chase. ¿Por qué no me incentivó a abrir cuentas de banco de savings o de checking en Chase? Porque Chase te pide tener depositado un dinero bien, bien grande. Esto quizás es mejor para las empresas grandes. Y cuando yo empecé en los Estados Unidos, no me gustó tener como congelado dinero ahí. Tenía que depositar como mil dólares para que no te pusieran una multa. Porque todos estos bancos, mi gente, cuando te piden que abras una cuenta de ahorros, tiene un cash. Ellos ganan por los fees que te ponen. Ellos ganan también por tu dinero. Le invierten y lo prestan a otras personas que necesitan hacer dinero contigo. Entonces ellos no te pagan o te pagan muy pocos intereses. Pero también ganan mucho en pequeños fees que te quitan aquí o por allá. Porque tú no sabes cuando abras una cuenta con ellos cuáles son las letras chiquitas de cómo te van a quitar dinero si no hacen lo que ellos te pusieron en esas letras pequeñas. Y una de esas letras pequeñas era por supuesto que pudieras tener, a veces son hasta una, dos o tres opciones que tienes. Y casi todos tienen que tengas un depósito directo de tu trabajo. Es decir, que todo tu dinero entre directo a Chase. Por supuesto, porque si todo el mundo que cobrara depositar ahí, ellos pudieran invertir mucho más en tu dinero y prestarlo a otras personas que es como ellos mayormente hacen su dinero. Date cuenta que si tú eres una persona que empieza en los Estados Unidos y tienes como 3 mil o 4 mil dólares, ellos prácticamente tú vas a estar usando ese dinero. Y si dejas de tener ahorrado todo el mes, mil dólares como mínimo, entonces ahí te venía un fee de 3 dólares, 5 dólares, qué sé yo, 15 dólares. Lo que ellos ponían, ya ni me acuerdo. Bueno, eso es con respecto a JP Morgan. Banco de América no lo uso, tengo mi banco de ahorro ahí. Me puse un poco bravo una vez porque me cobraron uno de los fees en tarjetas de crédito. Le cerré, fue un error. Usted nunca cierra una tarjeta de crédito. Eso fue uno de mis primeros errores de novato cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Fue una de mis primeras tarjetas de crédito aquí en los Estados Unidos porque es uno de los bancos más flexibles a que tú puedas abrir una tarjeta de crédito cuando no tienes casi crédito. Después ya no abrí más tarjetas de crédito ahí. Pero sí mantuve mi tarjeta de Saving Credit Checking. Citigroup, ahí tengo también tarjetas de crédito. No tengo tarjetas de ahorro porque casi todas son virtuales. O el Fargo, tuve un problema con ellos una vez que de repente dijeron que había una actividad sospechosa en mi cuenta de banco. Y de repente me cerraron toda mi cuenta de banco. Me dieron otro account number. Fue el primer banco que yo abrí una cuenta de Saving y de Checking aquí en los Estados Unidos. Te imaginas que yo tenía casi todos los pagos automáticos en esas cuentas personales mías. Y cuando me cambiaron esa cuenta de un día para otro, me cambiaron todo el servicio que yo tenía de hace muchísimos años. Yo creo que ese fue el verdadero motivo porque yo tenía uno de los mejores servicios que no me cobraban los fees. Porque fue, ya te digo, hace más de 12 años que yo llegué a este país y fue mi primera cuenta de banco que tuve en los Estados Unidos. US Bank lo utilizo mucho para mis negocios. ¿Por qué? Porque las tarjetas más grandes que tenía eran de US Bank para negocios. Eran bien flexibles. También tuve algunas complicaciones, una que otra, pero por lo general son bastante buenos. Nada, esa es mi experiencia personal. Me gustaría que me dijera usted cuál es su experiencia. Si ha tenido una mala experiencia con alguno de estos cinco bancos más grandes. Si le ha pasado que le han puesto algunas recargas, si le ha pasado que las tarjetas de créditos le vienen con un fee aparte. Si alguna vez de estas cosas le ha pasado, pues póngamelo ahí. Y si me le puede dar un like a este video. Si a usted no le cuesta nada darme ese like, se lo voy a estar agradeciendo muchísimo. Estos videos salen todos los días de lunes a viernes a las 12 del día. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Si usted está buscando comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos, llámenos porque me gustaría ayudarle. La consulta es completamente gratis y sin compromiso. Nuestro equipo de Real Estate está en el Top 1% aquí de Las Vegas. Por lo cual, humildemente le podemos decir que va a estar en buenas manos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video. Chao.